Vamos a ir precisamente con esa colaboración, esas donaciones que se recibían por parte de los sanluqueños este pasado sábado en Sanlúcar de Barrameda. Estamos viendo ahí en la antigua estación de bomberos y es donde desde el ayuntamiento y desde Protección Civil y Cruz Roja y miembros de Cáritas desplegaron los medios para poder recoger todos estos alimentos, ropa, enseres que se necesitan para ayudar a los damnificados por la dana en Valencia. Estamos viendo la visita en estos momentos de la alcaldesa de Carmen Álvarez junto a los delegados de Servicios Sociales y de Cultura, Narciso Vital y Nuria Prado que fueron también a ayudar a recoger, como decimos, todos estos enseres para que se trasladaran con los distintos camiones furgonetas que se trasladaron hasta Valencia. Salían el sábado desde Sanlúcar de Barrameda, organizado también por la Hermandad de la Caridad de nuestra ciudad. Fueron muchos los alimentos, ropa y de todo que recogieron para que se pudiese ayudar y todavía se necesita seguir ayudando para los damnificados de Valencia. Nos vamos a quedar con las imágenes y con la visita y las declaraciones de la alcaldesa. El pueblo es gratamente sorprendido por la respuesta. Empezamos anoche casi de manera imprevista y súper contento con la respuesta de la gente. Esta mañana fijaros cómo está todo y poniendo nuestro granito de arena en cuanto a solidaridad y cercanía con todas las víctimas y afectados por esta catástrofe natural. ¿No se lo pensó docente a la hora de hacer las instalaciones? No, hombre, en tantas causas no debe haber la mínima duda. Para eso creo que están todas las hermandades y estamos todos, vamos, no hay duda. Como director municipal de México, lo que está ocurriendo en Valencia es una catástrofe histórica. Buenos días. La verdad que sí, ha sido una catástrofe inesperada y nos ha dejado todo el mundo boca abierto. Y es verdad que por parte de todas las administraciones, especialmente la administración local, estamos estableciendo mecanismos para el acopio de alimentos, mantas, agua, leche, todo aquello material que está haciendo falta. Toda la mañana se acerca a personas, a preguntar, a traer materiales. Es verdad que la ciudadanía saluqueña está muy concienciada a Dios y con la solidaridad. Y estamos para ello. Teo, ¿cómo va el trabajo de protección civil? Buenos días. Pues nosotros la verdad que tenemos un trabajito de ahí, vamos bastante bien. Para que la gente lo sepa, vamos a estar todos los días, por lo pronto, hasta el martes o miércoles, de 10 a 12 de la mañana y de 5 a 7 de la tarde. Y los materiales que, sobre todo, hacen falta son alimentos no perecederos, no hace falta material de limpieza, de aseo personal y comida de niños, etc. Todo lo que sea alimentación es lo principal. ¿Lo metéis en caja, no? Nosotros lo vamos a clasificar todo, tanto los alimentos como las ropas, se va a clasificar todo para que vaya todo bien clasificado y quitar un trabajo de ahí. Lo hacemos aquí directamente. ¿Cuántas personas tienen protección civil? Pues nosotros aquí ahora mismo habemos 5, pero de todas maneras, si hiciera falta, localizados tenemos, a mí se me han ofrecido 35 voluntarios. Los otros están trabajando, son estudiantes, espero que se podamos tirar, tenemos personas a polo pronto. Y aparte también tengo voluntarios antiguos, no piensan, me han ofrecido, que si se hace falta, vienen al salón. La verdad que me conmociona mucho la situación, sobre todo por la necesidad que está pasando el país valenciano y sus alrededores. La verdad que es algo inusual ver una dana de tal dimensión y los daños que han provocado y la catástrofe que está sufriendo. Pero impresionante es también la solidaridad del pueblo sanluqueño, porque sin que la institución haya organizado nada, se organizaron ellos, han salido ya camiones, me consta que por lo visto están en Mestalla, alguna de la furgoneta, la verdad que con poca organización, pero la solidaridad ha podido más que todo eso. Y tengo que agradecer al pueblo de Sanlúcar lo solidario que está haciendo, porque ver esas imágenes ayer en la puerta del Supeco, en la puerta del Colegio del Guadalquivir y otros puntos donde hay también recogida, la solidaridad que está teniendo el pueblo de Sanlúcar es para quitarse el sombrero. Y como alcaldesa la verdad que me conmociona muchísimo. Por otro lado, bueno, ya cuando desde la Federación Española de Municipios y Provincias se pone en contacto con el ayuntamiento para hacer una recogida más organizada, que es lo que tiene que hacer la institución municipal, porque somos conscientes que en los alrededores están las carreteras cortadas y el acceso es impracticable en toda la zona de Levante, pues bueno, lo tenemos que hacer de forma organizada tal como nos indica la Federación Española de Municipios y Provincias. Y ayer, pues pusimos en marcha este mecanismo, de seguidamente buscando un local para poder albergar los productos que se están hoy aquí albergando y llamé al jefe de emergencia y bueno, hablando con él, que el dispositivo estaba perfectamente en condiciones, hablé con protección civil, con más de 30 voluntarios que tenían y la verdad, pues entonces llamé al hermano mayor, a Esteban de la hermandad, diciéndole que por favor era una zona céntrica, un sitio donde podía, y si la hermandad nos podía ayudar también. Y bueno, todo fue un sitio, han sido facilidades, o sea que el pueblo está volcado, el pueblo está volcado, y en ese sentido, bueno, pues están aquí albergando las mantas, material de primera necesidad, no perecedero, productos de limpieza, el agua, y bueno, contenta porque la verdad que todos los puntos donde se están recogiendo están llenos y vamos, que no paran de venir coche, que aquí la calle Ganado está teniendo incluso hasta colas, ¿no? Así que estoy muy agradecida en nombre del Ayuntamiento, agradecer al pueblo de Sanlúcar, porque eso hace una frase que siempre se ponemos encima de la mesa, que solo el pueblo salva el pueblo, y eso es así. Y por otro lado, también muy conmocionada, como la juventud, la juventud se está prestando a ayudar, ¿no? No se me quita esa imagen de la cabeza de los últimos informativos, de ver tanta juventud paseando por ese puente de la solidaridad en búsqueda de echar una mano al pueblo valenciano, ¿no? Y eso es de agradecer, ¿no? Todo el mundo que piensa que la juventud está perdida, y fijaros, son los primeros que se han puesto manos a la obra, botas arriba, y ahí está ayudando el pueblo valenciano. Vamos a seguir con esta recogida a todo lo que nos indique la Federación Española de Municipios y Provincias. Vamos a... tenemos un correo, estamos organizando aquí todo, para que la Federación, cuando nos diga y de qué manera enviamos las cosas, pues lo enviaremos para no colapsar lo que son los accesos a la zona de la catástrofe. ¿Cuántos días van a los puntos estos abiertos? Lo estábamos hablando con Álvaro, Esteban y también con Teo, creo que vamos a estar hasta martes o miércoles, enviaremos ese correo a la Federación Española para que nos diga cómo enviamos las cosas, si tenemos que estar más tiempo estaremos, y si la solidaridad y el pueblo valenciano necesita más ayuda, pues haremos un llamamiento al pueblo sanluqueño para que también estemos ayudando de la manera que nos pida, pero organizado. ¿Va a tener algún tipo de horario para...? Ahora mismo está de 10 a 2 y de 5 a 7, y de 5 a 7, estaremos aquí seguro hasta el martes, ya vemos el miércoles que hacemos y que nos dicen también el director de emergencia, el hermano mayor y el jefe de protección civil para que nosotros podamos actuar, pero en principio lo que nos diga la Federación Española de Municipios y Provincias, que es la que está organizando los ayuntamientos, a los alcaldes y alcaldesas, en eso actuaremos. Y agradecer la presencia siempre aquí, ahora mismo estamos aquí viendo cómo el pueblo se está volcando con esto, no solamente el hermano mayor, el director de emergencia y protección civil, sino la delegada de servicios sociales, que ha estado aquí siempre presente a ver cómo se está organizando esto, y el delegado de Seguridad Ciudadana y Protección Civil. Gracias. 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 Gracias.